¿Qué es la democracia? Luchamos con la herramienta de futuro que supone la memoria democrática, con la querella en Argentina, con la plataforma para la creación de la Comisión de la Verdad, con las asociaciones de bebés robados, con las asociaciones de desaparecidos. Estamos intentando crear todas las condiciones para que de una vez por todas tengamos una democracia que no esté cimentada sobre fosas comunes, que no esté cimentada sobre la no condena a un régimen fascista.